Mi nombre es Carolina Bautista, soy la directora del nuevo consultorio tributario del Politécnico Gran Colombiano, el cual está ubicado en la calle 65, la dirección exacta es carrera 11, número 6530. En el consultorio tributario van a encontrar todos los servicios de asesoría en materia fiscal, en sus declaraciones tributarias, bien sea declaración de renta, el IVA, la profesión en la fuente y en sí en todas las consultas y dudas que tengan referente a este tema. El consultorio cuenta con los asesores que están, son profesores de contaduría pública, realmente son contadores públicos y son especialistas en impuestos. Es una extensión social del Departamento de Contaduría Pública, de las facultades y ciencias administrativas económicas portables que buscan ayudar a la comunidad, pero también buscan el fortalecimiento de la práctica de los estudiantes del programa de contaduría pública. El beneficio es grandísimo porque van a poner en práctica todos sus conocimientos con la actividad a través de su formación académica y que van a tener un contacto con la comunidad y como con los problemas reales. Los invito a que tengan todas sus consultas de materia tributaria. Estamos ubicados en la calle 65 y nuestro horario de atención es de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche y los días viernes de 4 a 6 de la tarde. Entonces esperamos todas sus consultas para poderlos ayudar. ¡Gracias!